Esto ya está grabando ¡Vamos! ¿Qué haces? ¿Puedes prepararlo? ¡Vamos! ¡Vamos, una semana, con alas! ¡Vamos, un, dos! ¡Vamos! ¡Ilas terminadas! ¡Vamos! Dicen que no hay muerto malo, esa es una gran mentira El marido que he tenido, estaba grabando con la vida mía Canto como yo lo amé, pero él me hizo llorar Me engañaba y me golpeaba, no lo puedo perdonar Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo ¡Ay! Ahora que quedo sola, con otro y me sale igual Que Dios nos hable de pena y lo lleve a descansar En mi Dios te lo pido, que el día del juicio final Lo mandé para el tiempo, no lo hagas resucitar Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Un marido malo era, un marido malo era Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Pa' que me muera yo, pa' que me muera yo Si, 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 si... sigamos un pedacito por favor en esa parte que no he captado en la retranjera ahora que quedo sola con otro y me salen ahora que quedo sola con otro y me salen igual que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar a mi mi Dios te lo pido que sea del juicio final no me aparezca en pie solo a dar de su vida para que me muera yo 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 un marido malo era un marido malo era un marido malo era un marido malo era para que me muera yo 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 ah ah no vuelva a coger no vuelva a tener 20 cosas que sean verdad Ahora que quedo sola, otro y me está al igual Que Dios lo sabe de pelear y lo lleve a descansar También mi Dios te lo pido, el día del juicio final No mames para el cielo, no lo hagas resucitar A que me muera yo, a que me muera yo Que él se muera yo Era un marido malo Que se muera yo Para que se muera él Y le irá Un marido más No vuelvo a coger Un marido más No vuelvo a tener Un marido más Que se vaya lejos Un marido más Que se haya en su cuba Él se lo llevó Bendito sea yo Que ya no lo veo Bendito sea yo Falso y embustero Bendito sea yo Así no lo quiero Bendito sea yo 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 Chiri, nos quedamos. ¿Tú haces 10? ¿Y esa es la última? Chiri, muy bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. ¿Tú haces nada ahora? ¿Tú haces nada? ¿Tú haces nada? ¿Cómo? ¿Tú haces nada? Vamos con aquella. Tengo el ejercicio de la marido. El compromiso de venir a ensayar. Si no, que me puedo mover. La cola. No sé cómo me muevo. La cola de la vida. Así es muy bacana. Ya me pongo. Ya me pongo. Ya me pongo. Ya me pongo. Bueno, ya me pongo. Ya me pongo. Ya. Ah, que no lo sato. ¿Qué? Ahí la galleta, eh. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Sol mayor! ¡Sol mayor! ¡Sol mayor! ¡Sol mayor! ¡Sol mayor! ¡A nosotros! El coro de la tabla ¿Y usted es cierto, Wilmer? ¿El coro de la tabla? ¡Por eso es que hace el coro de usted! ¿El coro de usted o qué? El coro de la tabla ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Uy! ¡Uy! ¡Unu, dos, tres! ¡wow, 19! ¡Uy! ¡Un Sk — Aquí, es Unastic Habermen, ¡unマut knowrile, No, 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 no. Comíte, 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 ve, ve... Oye, bien, 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 eh... Vamos, ya, pues. ¿Viste? Vamos a ver, vamos, vamos. ¿Pero asustador? ¿Sí? ¿Vas? ¿Estamos haciendo cosas de la arte? Mira, mi pareja que ahí suda. No, no, tocame en el ba... Tocame en el ba, por favor. 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 4 2, 4 2, 5 3, 3 4 5 ¡No, no, no! 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Hola, 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 hola 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 A study here no is the key item storians What 10, 1, 2, 1 ¿Sabes que te pueden mover? ¿Te pueden mover? No. A ver. A ver. Me voy a mover. Un, dos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. No, regresa. Ziversola. Si. ElEEP. Anda los, tres. Yo creía que era mamito buena, esa mujer me quitó mi marido, esa mujer me quitó mi marido. Un, dos, tres. 1, 2, 1, 2, 3 2, 3, 4 Esa mujer me invito a mi marido, ella viene a mi marido.